Desde este instante presentamos Panorama Informativo, el más completo resumen de los hechos que son noticia en la región y en la comuna de Vicuña. Comienza Panorama Informativo. Ministro de Obras Públicas compromete obras para mejorar seguridad en la Ruta 41. Establecimientos educacionales municipales comienzan el año con útiles escolares gratuitos. Año Escolar 2020 inició con nuevos compromisos y desafíos en la comuna. Esto y más en Panorama Informativo. Bienvenidos y bienvenidas a la presente edición de Panorama Informativo. Gracias por informarse junto a nosotros en las diferentes plataformas de Elkina Televisión. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones porque los 17 accidentes de tránsito con el trágico saldo de 6 personas fallecidas son las negras estadísticas que se registran en la Ruta 41 durante este año. En una reunión sostenida en el Congreso en Valparaíso con el Ministro de Obras Públicas Alfredo Moreno, el alcalde de Vicuña Rafael Vera junto al diputado Matías Walker le hicieron ver a la autoridad gubernamental la importancia de realizar mejoras en la vía en el corto plazo. Creo que eso habla de la altura de mira y de la estatura del Ministro que ha entendido de que esta no es una discusión política y que esto tiene que ver con la vida de las personas. La mitigación a la Ruta 41 es fundamental, es necesaria. Se nos han planteado, hemos planteado diversa cantidad de problemas y varios de ellos hemos recibido respuestas. No a todos, por cierto, pero a varios de ellos. Por ejemplo, la ruta, el Camino Interior 237, un mejoramiento, el sector del Tambo hacia las compañías. Por cierto, el Puente de Marquesa tan necesario, un nuevo emplazamiento, un nuevo Puente Marquesa que venimos luchando durante tanto tiempo, también está dentro de los primeros 6 meses. También algo que nos parece fundamental y que muchas veces decíamos la vida o la muerte está vinculado con arreglar la curva de Peralillo y generar una rotonda, no permitir el ingreso en forma directa porque eso generaba las posibilidades de un accidente inmediato. No había que ser técnico en el tema para poderlo saber y la respuesta que nos ha dado el Ministro es que sí se va a hacer dentro de estos primeros 6 meses. ¿Cómo? Como lo planteamos mil veces con el contrato de la Global. El contrato de la Global permite efectivamente hacer este tipo de obras y efectivamente el Ministro nos ha dado respuesta que lo van a hacer por intermedio de la Global. Como lo hicieran no importaba poco, lo importante es que se pudiera hacer, pero la Global permitía efectivamente hacer estas obras tal como lo vinimos diciendo en los últimos dos años y producto de la Global se va a hacer. Hemos estado con el Ceremi de la región y también con el alcalde conversando sobre lo que es esta ruta D41 tan importante para efectos de las personas que ahí viven, pero también para el turismo y para el desarrollo productivo de toda esa zona donde desgraciadamente han habido también muchos accidentes y que por lo tanto hay una serie de obras que ya se están realizando en este momento pero que además se van a incrementar durante el primer semestre que lo que buscan es precisamente mejorar la seguridad. Hemos estado conversando entre el Ceremi y el alcalde, accesos en distintos lugares, mejoras en esos accesos que es donde se producen varios de los problemas. Una cuesta en particular que tiene digamos algunas dificultades, una curva en particular. y otros lugares digamos de interés, del acceso a Vicuña por ejemplo, de manera tal de que haya más seguridad en la ruta, esto no obstante aprovecho la oportunidad también de hacer un llamado a las personas a tener digamos un manejo a la defensiva, un manejo que sea responsable y cumplidor de las reglas, no exceder la velocidad y cumplir con las reglas del tránsito que son para la seguridad de todos. Pero como le digo, en lo que refiere a la vía, que es lo que nos reunió hoy día, creo que hemos tenido una muy buena reunión, hemos discernido cuáles son los mejores lugares donde hay que hacer estos arreglos y estas mejoras, particularmente como le digo, accesos, algunas curvas en particular. ¿Qué hemos obtenido del ministro? El compromiso concreto de ejecutar este año 2020 y durante el primer semestre, siete obras de mejoramiento de la ruta 41 entre la comuna de La Serena y la comuna de Vicuña. Hemos acordado dejar atrás cualquier polémica, cualquier rencilla. Hemos tenido diferencias, por ejemplo, respecto del proyecto de la doble vía, respecto del trazado, pero finalmente lo que queda es un compromiso concreto. Todas las autoridades trabajando en conjunto por la seguridad de los habitantes de las localidades en torno a la ruta 41 del Valle del El. Ministro, ¿y esas son mejoras rápidas en el tiempo? Bueno, como el tema de la seguridad vial es algo que tiene que ser inmediato porque estamos hablando de personas que pueden tener un accidente, todas estas son cosas que se están haciendo o que se van a hacer durante el primer semestre en las que hemos estado conversando, pero también les he pedido a ellos dos que sigan trabajando para ver las cosas que son de un poquito más de largo plazo, inversiones más grandes, de más tamaño, que requieren más tiempo, pero todas las que estoy mencionando tienen que ver con cosas que se están haciendo en este momento o se están licitando en este momento. Los problemas que se han generado hasta el momento han tenido que ver porque este alcalde tiene que defender a sus vecinos. Yo no puedo seguir permitiendo que muera gente, más allá si son turistas o vecinos nuestros, esto no puede volver a ocurrir. Y es por eso que levantamos la voz. Y cuando mandamos los oficios, cuando nos reunimos con las autoridades, cuando hicimos los llamados telefónicos, cuando mandamos los whatsapps, cuando hicimos todo lo que teníamos que hacer y no obtuvimos respuesta, tuvimos que reunirnos con el Ministro de Obras Públicas. Y él ha zanjado esta situación con obras reales que en los primeros seis meses de este año se van a materializar. La verdad, como dije al principio, venimos por algo y nos fuimos con ese algo. Soluciones para la Ruta 41. Estoy muy feliz, de verdad, y muy agradecido. Y desde este lunes 2 de marzo, lo que ha sido una tradición en la comuna de Vicuña en los últimos años, comenzó a hacerse entrega de una ayuda a los padres y apoderados de la comuna para el año escolar, lo que este año 2020 fueron útiles escolares para los estudiantes. Todo esto corresponde a un porcentaje alto, sobre el 80%, a recursos que se reciben por la ley de subvención a la escolar preferencial y la diferencia la paga el municipio. ¿Esto va dirigido hacia todos los estudiantes? Exactamente. Eso es lo bueno de este sistema, es que va dirigido al 100% de los estudiantes. Aquí no se discrimina por ninguna condición, simplemente por el hecho de estar en una escuela municipalizada, reciben el set de útiles escolares. Siempre lo hicimos, desde el primer año que nos tuvimos que enfrentar el año escolar, nosotros partimos el 6 de diciembre del 2012, en marzo del 2013 estábamos entregando útiles escolares. Tal vez lo que cambia hoy día es que lo hacemos de forma más oportuna, más rápida, en aquel entonces, ese año nombramos como dos semanas en entregar los útiles escolares, ahora de lunes, entre lunes y miércoles, todos los alumnos de las escuelas municipalizadas van a tener sus útiles escolares. ¿Por qué no todas las comunas? Que es una pregunta frecuente que no hacen, perdón, que no todos los colegios, porque efectivamente nosotros el dinero, una parte importante del dinero que gastamos es de la ley CEP, y eso a los sostenedores, tanto del particular subvencionado, como los municipales, nos entregan ese dinero. En lo particular yo lo puedo utilizar solamente en escuelas municipalizadas, y es por eso que compramos los útiles escolares, como tú decías al principio, para nivelar la cancha, para generar condiciones normales de uno y otro. Hay mucha gente de mucho esfuerzo, que inclusive está trabajando, pero tiene varios hijos que aún no le han pagado, y que no le ha podido comprar los útiles a sus hijos todavía. Y este aporte, esta entrega de cuadernos, lápices, de témpera, bueno, dependiendo del nivel que ellos vayan, claramente les permite poder partir el año escolar, al igual que los compañeros que no tienen problemas a sus padres en comprar los útiles escolares. ¿Usted es apoderada de aquí, de la escuela de Peralillo? Sí, tengo tres alumnos acá en el colegio. ¿Qué tal le parece esta iniciativa de que se entreguen útiles escolares a los niños cuando comienzan su año escolar? No, es una gran ayuda para los apoderados. Imagínate, yo tengo tres hijos acá, y aliviana bastante la carga. ¿Otro año se ha entregado también? Sí, yo a mis hijos los tengo acá hace varios años, el mayor le va en tercero medio, y siempre han recibido útiles escolares, siempre. Así que yo le agradezco al alcalde y al municipio por esta gran ayuda. Muy bueno, yo llevo siete años ya de presidenta de acá de este colegio, y me gusta todo esto que están ayudando, ya que en el país también la situación no está muy buena, falta de trabajo, y ayuda mucho a los niños acá en el colegio. ¿Te ha participado en instancias como esta anteriormente? Sí, en varias. Como les digo, ya llevo siete años, así que tengo mucha experiencia de cosas que he logrado en el colegio. Es una buena ayuda para los niños, porque de repente muchas mamás a lo mejor no pueden comprarle los útiles, pero es una buena ayuda para los niños. Claro, y por eso también ellos pueden, ustedes pueden como amortiguar el gasto que significa comprar. Sí, de bastante, porque fuera del uniforme, del bus, fuera de todos los materiales, sale bien pesado. Más si hay más hijos, por fuera de... ¿Cuántos hijos tienes acá? Yo tengo una, pero por fuera tengo otro. Entonces igual sale bastante pesado. Cuéntenos, ¿qué tal le parece a ustedes como dirección del colegio poder recibir este aporte municipal para eliminar un poco el gasto que significa marzo para los padres? Me parece maravilloso, porque así nuestro estudiante se siente más motivado con la presencia, además de la autoridad. Así que muy agradecida en nombre del Centro Padre, mis alumnos y el personal de la escuela. Esto ayuda a la equidad y la igualdad. Agradecemos por esta iniciativa al señor alcalde, al jefe de educación y a todo el consejo municipal, porque es importante que nuestros estudiantes comiencen con aquellos insumos que son esenciales para el desarrollo académico y también personal. Esto, ¿no es cierto?, ayuda a aumentar la autoestima, ayuda a que no haya diferencia entre ellos. Entonces hoy día todos están con sus cuadernos para enfrentar el año escolar y de alguna forma, ¿no es cierto?, esto viene a ser una justicia social. Nos permite desarrollar de mejor forma todas las labores que tienen que ver con la recopilación de útiles, todo lo que significa en el bolsillo de los papás, comprar útiles escolares, que en estos momentos sabemos que no son muy baratos. Entonces agradecemos al alcalde por esta gestión, también al consejo municipal, que se acuerden de nuestros niños de la comuna, que estudian en nuestros colegios municipales y que tienen esta pequeña ayudita que les sirve de mucho. Así que los desafíos para este año, mejorar nuestro aprendizaje, aumentar nuestra matrícula, pero principalmente con nuestros niños y niñas sean felices. Y encuentro que esta entrega de útiles es muy buena, sobre todo para los niños que más necesitamos, bueno y en realidad para todas las mamás en estos momentos, todo el mundo, digamos que nos sobra el dinero. Claro, más en el mes de marzo. Por supuesto que hay muchos más gastos. Sí, cuando uno dice llegó marzo, suena un chiste, pero cuando llegó marzo, llegó marzo. Y la verdad que son muchos más pagos. Entonces que con estos útiles escolares nosotros podemos ayudar a la economía local, domiciliaria, la verdad que creo que es importante para ellos. Y bueno, nuestros niños nos dan los agradecimientos y con eso nos sentimos absolutamente pagados. Y como es sabido en todos los hogares, esta semana se inició un nuevo año escolar. Diversas autoridades de la comuna y de la región se reunieron para celebrar formalmente el ingreso de los estudiantes. Una escuela que efectivamente esperamos que cada día el rendimiento sea mejor como ha ido ocurriendo en los últimos años. Hoy día con la novedad que asume un nuevo director y que durante cinco años va a tener que asumir la responsabilidad. Este director que fue escogido por los órganos establecidos y que fue ratificado por el alcalde, a mí me llegué a una terna, de las cuales puedo escoger cualquiera de los tres primeros. Él escogía el primero, por cierto. Y la verdad es que a partir de eso tiene una tremenda responsabilidad estar en esta escuela y yo espero que le vaya muy bien a él y que de esa manera le vaya muy bien a la educación municipalizada. Hoy día la compañía y los demás directores demuestran la fraternidad, el trabajo en conjunto que hay en esta comuna, donde efectivamente la educación no es solamente el éxito de que a mí me vaya bien en mi colegio, que la educación le vaya bien en nuestra comuna, particularmente en la municipalizada, pero también en la particular subvencionada. Nosotros siempre apostamos de que nuestra educación cada día sea mejor porque va a significar que nuestros niños van a tener mayores posibilidades. La educación es la única transformadora de la sociedad, la que nos permite lograr aquello que ni siquiera soñamos, pero para eso la formación, la educación es tremendamente importante. Sin duda, la relevancia es que estamos comenzando un nuevo año escolar donde queremos o anhelamos que sea muy positivo, muy favorable, donde los niños, los profesores, los directivos, nos enfoquemos en lo que efectivamente es lo más importante que es el aprendizaje al interior de la sala de clases. En nuestra intervención hicimos notar eso, validar el rol que tienen los profesores, la importancia que tiene que los niños estén asistiendo regularmente a clases. Todo esto apuntando exclusivamente a una educación de calidad. También aprovechamos de contextualizar lo que nos está pasando también con el tema del coronavirus. ¿Cierto? Que nosotros recomendamos a nuestros padres apoderados que envíen los niños a las escuelas. Existe un protocolo de actuación. Estamos en permanente contacto con la Seremia de Salud para justamente, en caso, ni Dios quiera, de suceda algo, saber cómo actuar. Lo importante es que los niños estén en la sala de clases, es un ambiente seguro, confortable, y porque sin duda estar ahí significa que vamos a estar día a día con los aprendizajes. En la ceremonia también se comentó que se iban a desarrollar distintos planes de educación en cada una de las comunas. Sí, hicimos una mención que tiene que ver con los recursos que el gobierno del presidente Piñera puso a disposición este año más de 230.000 millones de pesos a nivel país y de esos, en cada una de las regiones se van a ver reflejado a través de la implementación de proyectos de infraestructura por una parte y por otra, para potenciar a la educación temprana, a la educación parvularia. Cada una de las comunas de la región de Coquimbo está presentando proyectos hasta ahora, a marzo, y aquellos que se han seleccionado en lo ideal uno por comuna va a ser concretado, ¿cierto? Tenemos cuatro lineamientos de financiamiento, uno de hasta 300 millones, otro de hasta 9.000 millones, tenemos un lineamiento de erradicar los containers como sala de clases y otra para apoyar a través de profesionales para diseñar proyectos, planos, en fin, que permitan más adelante concretar un proyecto en educación relacionado con infraestructura. Creo que las palabras de las autoridades fueron pertinentes. Me encantó escuchar el compromiso que adquirieron con la educación de la comuna y principalmente con la de la escuela. Así que feliz por ello. Por último, agregar, importante que nos acompañen nuestras autoridades. La máxima autoridad de la región, la máxima autoridad de la región, como es el Ceremi de Educación, nos ha querido acompañar. El jefe provincial de educación, la segunda autoridad, nos ha querido acompañar. Y eso tiene un gran valor para nosotros. Y líderes de mujeres de la comuna de Vicuña se reunieron con sus pares de Argentina, específicamente del departamento de Rawson, para compartir experiencias y planificar un seminario internacional que se realizará en el mes de abril en nuestra comuna. En un día tuvimos un encuentro con la directora de la área de familia, principalmente lo que se denomina la IDECO en Chile, en donde conversamos la experiencia que ha tenido ellas en cuanto a la lucha por la equidad y la igualdad de género acá en San Juan y en Rawson principalmente. La verdad es que nutridas de varias informaciones, varias buenas prácticas que ellos tienen que podríamos replicar en Chile, en Vicuña principalmente, y bueno, también un poco coordinar el tema del encuentro que vamos a tener en abril para estar bien organizadas en cuanto al recibimiento de nuestros vecinos, vecinas argentinas principalmente. Bueno, estamos muy contentas, muy agradecidos al alcalde y a todo su equipo de trabajo que se hayan tomado la molestia de venir personalmente. Hoy ha sido recibido por el intendente de Rawson, Rubén García, quien ha expresado ampliamente su apoyo y que se va a sumar él y todos nosotros acompañando esta iniciativa. Así que seguramente estaremos en Vicuña formando parte de este encuentro, llevando nuestras experiencias, llevando la experiencia de las mujeres de nuestra comunidad para que podamos hacer un trabajo muy rico y sacar algo muy provechoso. Bueno, son varias jornadas en las cuales vamos a tener seminarios direccionados al tema de empoderamiento, de mujer, principalmente el tarea de ley de violencia intrafamiliar, entre otras temáticas. La verdad es que lo que queremos plasmar también es que las mujeres de nuestra comuna se nutran con la experiencia que han tenido de las mujeres acá de Rawson y de San Juan principalmente. La verdad es que felices porque ya tenemos esa confirmación y nada, nos espera la fecha y seguir avanzando. Y con esta última información ponemos punto final a la presente edición de Panorama Informativo. En nombre de todo el equipo de Elkina Televisión queremos agradecerles su sintonía no solo en las noticias sino también en relatos de Elkina por la gran sintonía que este día domingo a las 19 horas va a tener su segundo capítulo. Les esperamos en esa edición. Que estén muy bien nos encontramos en la próxima. Chau, chau. Hemos presentado Panorama Informativo el más completo resumen de los hechos que son noticias en la región y en la comuna de Vicuña. Panorama Informativo seguirá trabajando para mantenerlo bien informado.